¡Vamos rápidamente al estadio Francisco Barraza! Donde el dragón recibía al Juventud Independiente Quería escupir fuego Al Juventud Independiente, un equipo que también recibía la alegría de contar de nuevo con Darwin ¡Mira quién apareció! ¡El Murciélago! ¡El Murciélago! ¡Usted dijo que le iba a mandar saludos! Con la capa, con la capa ¡El radar se vuelve a encender! ¡El Murciélago! ¡Mira aquí que el Murciélago con los dientes afilados al cuello del dragón! ¡Quiero ver! ¡El cuello del dragón! ¡Directo! ¡Mira! ¡Qué bárbaro! ¡Mira qué bien! Después de estar lesionado aparece con gol, ¿no? Yo les decía, ¿hacía falta el Murciélago o no? El viernes Pero con radar Con radar Y acá oportunidad de esperar de casa es un golazo ¡Aso! ¡Angulo! Miguel Angulo, el número 19, define con este riflazo Mira, Robert Mejía toca el balón hacia la derecha Este jugador en todas andas, ¿no? ¡Qué bombazo, eh! ¡Qué bombazo! ¡Angulo la metió al Angulo! ¡Exacto! Solo cambió de tilde ¡Sí! Vamos ahora con acciones de la segunda parte Y esta pelota ¡Casi entra! No contó con fortuna También esta, mira dónde estuvo Tuvo que volar Wilber Ramírez Y después más oportunidades El Murciélago con el disparo raso Mira este Tiki Tuya mía Seren Seren La llegada de Seren Sí Sí, le vino Le vino el hermano Las joyas A tres se dejó Y es el pique Rápidamente las declaraciones Oscar Seren a Selección tiene que ir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.